Luego de un trabajo de investigación en conjunto con la Fiscalía 56 especializada contra el crimen organizado de Montería, la Policía en Sucre logró la captura en el municipio de San Marcos de José Gabriel Madera Medina alias Daniel Cuenca o el Ñato, presunto integrante del Clan del Golfo. Este sujeto, según las autoridades, era el cabecilla de esta estructura delincuencial en la subregión del San Jorge. Además, se encargaba del cobro de extorsiones en esta localidad. Este delincuente estaba actuando en la zona rural del municipio de San Marcos, particularmente en el corregimiento de las Flores, en donde venía intimidando a nuestros docentes, a los hacendados de la región, a las personas que de una u otra manera tenían pequeños negocios en esta jurisdicción. Venía junto con otras dos personas que, de acuerdo a las informaciones, vienen de Córdoba, extorsionando con pequeñas sumas de dinero a estas personas que trabajaban, quitándoles de 10 mil, de 50 mil, de 20 mil pesos, lo que las personas pudieran quitar. Y cuando no podían hacer esto, pues procedían, de acuerdo a las informaciones, a ejecutar unos hurtos. Esta persona va a ser colocada a disposición de la Fiscalía 56, especializada contra el crimen organizado. Va a tener o tiene una orden de captura por el delito de concierto para delinquir. Alias Daniel Cuenca. Tenía azotada a esa población y su captura se dio gracias a las informaciones oportunas de la ciudadanía. Y ese es el llamado a la comunidad. Gracias a ustedes hemos podido ir quitando a estos delincuentes que vienen pidiéndoles pequeñas extorsiones o grandes extorsiones en estos sitios. Esa información es muy valiosa para nosotros. Esa información es la que nos permite capturarlos en asocio con la Fiscalía contra el crimen organizado. Y aquí es un nuevo resultado que nuevamente deja a la jurisdicción de San Marcos, sino otro de sus cabecillas que llevaba unos meses aquí trabajando en esta zona. El detenido tenía cerca de cinco meses de estar cometiendo hechos delictivos en la subregión del San Jorge. Finalmente, el alto oficial hizo un llamado a las personas que estén siendo víctimas de extorsiones para que denuncien estos casos. Telenoticias para estar bien informado. Gracias. Gracias. Gracias.